¿Puedes traer un vaso de agua que cuesta 10 euros en un lugar así más o menos tipo feria? 10 euros o no, 10 dólares. Y tiene, disculpa la mano, pero mira, es como estar en el desierto, porque acá no hay nada, estamos totalmente fuera del mundo. Entonces, ¿cómo es? 5 euros el agua y 5 euros te llevas el vaso. Después de terminar, regresamos tarde, que se te rompen y que no regresas, te dio 5 euros. Si tú regresas, te devuelven los 5 euros. Y aquí tienes que tener 10 euros para comprar un vaso de agua. Confíes bien.